Música Familia, los invito a que vengan a descubrir Parque Estancia La Quinta Aquí sobre calle Asunción hemos inaugurado el nuevo ingreso Que hace de alguna forma u otra que reivindiquemos lo nuestro Nuestros paisajes, nuestros espacios Ven a disfrutarlo con la familia, ya sea a tomar mate, a jugar con tus chicos Tenemos todo un equipamiento que hace a juegos infantiles Música O para hacer deporte, un gimnasio Pero sobre todo reencontrarte con la historia de Carlos Paz Música Este espacio es de libre acceso, está iluminado Música Público y sobre todo seguro Tenemos 19 cámaras en diferentes lugares estratégicos del premio Música Esta puesta en valor es accesible para todos Disfrutemos nuestro Parque Estancia La Quinta Música 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 Música